Creo yo que definitivamente la discriminación expositiva es algo que se viene haciendo como decían en un año. Sin embargo, para complementar lo que comentaba Pierre Riora, tenemos que crear una cultura del parco. No es posible que en una manzana de una colonia, con el mismo nivel, si es cultural o crónico, lo paguen 10 y el resto no paga eso, impuestos, me refiero al impuesto. Tenemos que apoyar a los contribuyentes de alguna manera. Tenemos que hacer una corriente mediática, hablar por los medios, que lo haga el presidente, que le hagamos los regidores, todos y cada uno de nosotros, pero a veces creo yo que el remedio del trapito es muy necesario. Si el ciudadano no ve convertido en obras, lo que recaudamos no funciona. Tenemos que ser entonces transparentes en el que cae a la urna y en lo que le damos el servicio al ciudadano. Tenemos que ser entonces una cultura. Si vemos que miles de gente vienen aquí a por la sufrir de la parte de abajo, no deben ser miles de gente. Muchos más, porque somos muchos ciudadanos de la ciudad mexicana, muchos. Y en el valle y en todas partes, los que deben pagar. Entonces, tenemos que hacer un asunto, vaya, una cultura general, así como cuando cada quincena vamos al mercado a comprar la provisión, cada año la gente debería formarse al ciudadano a pagar su impuesto predial, aquí en el municipio y en donde pongan las oficinas. Si el trabajador, el ciudadano, no puede venir acá, acertémosle la carta registradora. Facilitémosle al ciudadano para que pueda pagar su impuesto predial. Esta ciudadana necesita mexicana y lo ocupa. Y nosotros tenemos que ser los promotores principales pagando nosotros los impuestos prediales primero, haciendo lo propio. O de ejemplo, tenemos que trabajar y predicar. Pero si yo recaudo como municipio un buen número, porcentaje de impuesto prediales, pero las pedias de la ciudad siguen igual, pues no va a funcionar. No se recoge la basura ni no va a funcionar nada. El ciudadano quiere respuestas a lo que aporta. Es cual, presidente.